buenas tardes seguidores de la república muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva transmisión en vivo hoy me acompañan representantes de la empresa Juturna estamos con Priscila, Danilo y Juan Pablo hola cómo están hola qué tal bueno un gusto ellos nos van a hablar un poco sobre la operación de la empresa sobre los retos este año con la llegada de la pandemia y un poco sobre el crecimiento esta empresa tiene más de 10 años en Costa Rica y bueno realmente durante esta trayectoria ha destacado su crecimiento dentro y fuera del país entonces empezamos con Juan Pablo que es el gerente de operaciones para que nos cuente un poco sobre qué es Juturna sí cómo están bueno gerente de la parte de ventas de Culejo ahí Danilo es el gerente de operaciones sí hacerlo resumido bueno Juturna es una compañía que que nace como bien lo decís hace 11 años empezamos operaciones en Costa Rica primeramente y bueno Juturna lo que hace básicamente es purificación de agua a nivel residencial, industrial y comercial ese es nuestro fuerte en estas tres divisiones y gracias a Dios nos ha ido muy bien estos en estos 11 años bueno la empresa empezó en hogares y fue poco a poco creciendo hasta llegar a las zonas industriales cuéntenos tal vez un poco sobre ese crecimiento si nosotros empezamos y digo esto porque básicamente lo hablamos internamente así con nuestro caballito de batalla que fueron los famosos dispensadores de agua estos que todos conocemos que no llevan el bidón y que van conectados directamente a alguna toma esto aquí rompimos aguas con este producto porque introducirlo en un mercado hace 10 11 años fue difícil pero hoy por hoy ya Juturna con este producto se establece como la compañía más grande a nivel nacional que distribuye estos equipos y con el pasar de los años nos dimos cuenta que había una necesidad de parte de nuestros clientes de ir más allá y preocupados por 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 su agua por una mejor calidad entonces abrimos ya una nueva división que fue la parte residencial y obviamente la parte que le secunda la industrial luego mi compañero danilo les va a hablar un poco más sobre eso pero pero nos hemos hecho fuertes hemos comprado ciertas batallas también con esto y pero dando la cara siempre a lo que viene y positivos bueno cuéntenos juan pablo cuáles han sido los problemas que ustedes han detectado este precisamente al abarcar como más hogares que problemas han encontrado en este tema de agua purificada mira esta es una pregunta interesante importante porque figúrese usted que hay muchas personas que nos llaman recibimos muchas muchas llamadas porque el agua en la mayoría de los casos hoy por hoy ya tiene un sabor diferente y y voy a decirlo tal cual mire mi agua tiene un exceso de cloro tiene un exceso de minerales y voy a enumerarte tal vez tres tres lugares por ejemplo recibimos muchas llamadas de cartago de la lima de cartago de limón en la zona de puerto viejo algunos cantones de guanacaste y esto hay que decirlo tal cual el agua en costa rica es una tiene una distribución de parte de la idea y otros y otros entes de potabilidad muy buena pero en algunos lugares esto no se da y bueno de ahí en adelante nosotros recibimos como te dije en principio muchas llamadas de gente ya identificando el problema que se tiene en el agua primeramente si lo tengo que decir es exceso de químico como el cloro y en adelante parte minerales excesos de minerales olores sabores etcétera y es común ya que las personas que que por ejemplo para darte un dato que construyen su casa ya estén interesadas en un sistema de filtrado muchas empresas constructoras que 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 hacen hacen condominios y todo este tipo de residenciales trabaja con sistemas de pozo y ya las personas que compran casa como por darte un ejemplo están investigando sobre qué sistema de purificación le conviene a futuro para 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 su casa y su familia bueno tal vez hablando un poco más de la compañía tal vez si danilo nos comenta un poco cómo está conformada la empresa cuántos colaboradores tienen actualmente danilo estás en silencio creo gracias perdón la empresa acá en costa rica consta de más de 40 colaboradores la división o que le dan soporte a toda la estructura la estructura va desde la parte administrativa la parte de proyectos tenemos la parte de la división de ventas todo lo que es financiero y lo que es una de las de las áreas más importantes que es la parte del servicio servicio post venta servicio técnico y de ingeniería que perfecto en una de las colaboradores es priscina precisamente que ella está encargada bueno la jefe de la unidad de dispensadores de agua este año bueno como toda empresa estamos viendo como una realidad diferente con la llegada de la pandemia me gustaría que nos cuente un poco a nivel empresarial a nivel de de la organización cuáles han sido los retos que han asumido bueno yo creo que no hemos sido los únicos verdad que hemos tenido que enfrentar retos muchas empresas a nivel nacional bueno no solo empresas sino también pequeños empresarios las personas en general han tenido que ver cómo diversifican verdad sus ingresos en el caso de nosotros pues fue mucho como reinventarnos en la parte administrativa y también en la oferta de nuestros servicios verdad hay muchas medidas que ya se venían implementando pero tal vez verdad como un pasito muy mesurado como lo que es el teletrabajo la virtualización de procesos y pues con esta pandemia nos tocó verdad como apresurarlo entonces pues básicamente ese ha sido como uno de los principales retos era lo que es apresurar la implementación de estos procedimientos también lo que ha sido bueno hemos descubierto la importancia que tiene la labor verdad de cada uno de los de los colaboradores de los colaboradores perdón en la empresa por más sencillita verdad que sea la labor es de suma importancia para que todos sigamos encaminados verdad hacia las mismas metas y algo muy satisfactorio que hemos visto es la confianza que nos tienen los clientes digamos ellos nos llaman nos exponen sus necesidades entonces esto ha sido como muy satisfactorio para nosotros porque nos ha demostrado que podemos entablar una relación con los clientes más allá de lo comercial bueno también a nivel organizacional la empresa destaca por apoyar el talento femenino cuénteme un poco cómo ha sido el apoyo que ha dado la empresa en este caso usted que es una de las líderes que conforman el equipo pues sí en mi caso empecé muy joven entonces ha sido verdad también como la combinación de ser una mujer joven verdad que obviamente pues he aprendido muchísimo verdad a lo largo de los años yo lo que he hecho ha sido tratar de guiarme digamos en las figuras que tienen un poco más de experiencia y de conocimiento tratar de ver todo lo que pueda aprender de estas figuras y aplicarlo verdad un poco complementarlo con lo que han sido mis experiencias propias y pues mi conocimiento muy importante también lo que ha sido el respeto es algo de las cosas que ha aprendido a veces no entre compañeros o entre jefes verdad no nos parece verdad como el punto de vista de la otra persona pero pues tenemos un derecho a estar en desacuerdo pero siempre expresar verdad nuestras opiniones con respeto con respeto yo diría que son como dos de los aspectos más importantes por lo menos en el tiempo que llevo yo estar en la compañía bueno priscina muchísimas gracias bueno estamos acá con colaboradores de la empresa Juturna que nos están hablando un poco sobre el crecimiento de la empresa un poco sobre la operación de los retos la empresa es una de las pioneras en el sector de agua purificada en costa rica tal vez si Juan Pablo nos cuenta un poco sobre por qué cada vez más gente opta por tomar agua purificada con estos sistemas que ustedes ofrecen si mira esto esto es curioso porque como todo producto nuevo imagínate que hace 11 años entramos con esto y todavía hay hay cierta cierto recelo de cierta población en donde te dice bueno el agua en costa rica es una muy buena agua que esto y que el otro nosotros no 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 el mensaje que nosotros mandamos es directo es es mejorar la calidad del agua que usted se toma si el agua potable en costa rica es de buena calidad bueno mejoremos esa esa calidad hoy en día hay personas que quieren mejorar su calidad de vida comen sano hacen ejercicio etcétera y el agua para nosotros es muy importante el diario vivir o sea ahora lo que queremos es tener con todo esto de la pandemia y todo hemos tratado de llegar a a a un punto en donde es difícil entrar con este producto que que es básicamente el hogar futuro no está muy 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 presente en industria comercio etcétera en parte bancaria en sectores estudiantil etcétera pero ahora queremos hacer una experiencia familiar de acuerdo que que esto del agua purificada deje de ser un lujo porque en principio es fue así y ahora sea una necesidad y repito o sea ya hoy el usuario investiga lee pregunta y y ya sea para que compresa está que sé yo tu 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 diario y y más si se trata de alimento verdad hoy los ticos estamos tratando de investigar más sobre lo que comemos sobre lo que consumimos y esto es parte de lo que nosotros queremos decirle al cliente o sea mejore su calidad de vida con una mejor agua elevándola a un nivel de purificación que 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 básicamente la gente lo siente te lo digo la gente nos llama y nos dice mira mi agua yo siento un sabor diferente siento una frescura entonces respondiendo tu pregunta creo que es eso es un interés que poco a poco ya la gente está tomando como parte yo me atrevo a decir como parte de una canasta básica porque el agua no nos puede faltar en el diario vivir y cuál es el mayor beneficio que obtiene la gente además de este sabor que usted dice que es diferente que otros beneficios obtiene de tomar agua purificada si partamos desde el hecho básicamente de que y esto es esto es básico de que nuestro cuerpo es un 70% de agua y que obviamente debemos consumirla diariamente entonces porque entonces no le vamos a dar un beneficio adicional a nuestro cuerpo de mejorar esa calidad de agua verdad eliminando los excesos de químicos y esto es una parte importante con respecto a tu pregunta en qué beneficios me trae bueno es que ahora el agua en muchas zonas del país viene cargada de mucho mineral exceso de mineral entonces hay mucha gente adulto mayor etcétera gente que padece problemas en el estómago o cualquier tipo de problemas no puede tomar cualquier agua entonces conforme pasa el tiempo y esto es una realidad el agua en Costa Rica va a tener excesos de minerales nosotros como te dije en principio la gente ya esto lo identifica plenamente entonces los beneficios que puede que se pueden tener de tener un agua pura son infinitos pero en realidad es más que todo protegerme a mí de algo que ya es una realidad que son que es un agua cargada de excesos de minerales y obviamente en Costa Rica el agua se clora es un tema que es normal la potabilidad en Costa Rica es un igual a clorarla y recibimos como te dije en principio mucha gente que le preocupa ese exceso de químico en el agua entonces ahí entramos nosotros con sistemas variados de purificación bueno ya nos comentó que la empresa abarca muchísimas zonas del país pero tal vez si Danilo nos cuenta específicamente algunos proyectos que hayan realizado esta vez ok entre los más recientes o para mencionarte algo los más notables en los últimos años podríamos estar hablando del Centro Nacional de Convenciones ahí tenemos equipos diferentes equipos hasta incluso de captación de aguas de lluvia porque ellos quisieron implementar la parte de ahorros entonces hay una segmentación ahí el ODM que sería el Banco Central o donde está el también conocido como edificio del Azupén ahí tenemos equipos incluso hay ahí cloradores de agua para todo el edificio y hemos visto muchos muchos hoteles entre ellos la cadena Mario ha sido uno de los grandes de nosotros en todas sus líneas el hotel Cheraton que también está por acá el Intercontinental también trabajamos con Four Seasons y la cadena Enjoy Group entonces para mencionarte ahí algunos en la parte de hotelería adicional a eso también estamos mucho participando de lo que son zonas francas en todo el país y ahorita estamos trabajando mucho en el desarrollo de este tipo de líneas porque se ha visto que se ha dejado de lado mucho el aspecto del agua y el aspecto del agua te afecta a todos te afecta a la calidad de vida como lo dice Pablo pero si estás en niveles industriales también te afecta equipos y rendimientos y eso va a caer con las eficiencias energéticas que tienen que considerarse y a una empresa ahorita ahorro lo que sea medio ambiente son factores que los impactan de forma si los tratas de forma positiva y si no sería todo lo contrario por eso a nivel de industria también hemos trabajado muy de la mano en el último la planta que está en Iberia lo que sería Coca-Cola tiene equipos nuestros para la elaboración de lo que es el suero de Coca-Cola entonces es muy importante así como los grandes a nivel residencial nosotros hagamos conciencia de que experiencia requiere no solo para los procesos sino para nosotros si tal vez si me ha sido como un recuento porque hablábamos bueno me comentaban que la gente los conoce mucho por el sistema de dispensadores pero que otras cosas ofrece tal vez si me cuenta un poquito cual es la oferta amplia que ofrece Futurna si eso es muy buen aspecto porque como decís muchos los conocen por la parte de dispensadores pero Futurna no es solo eso nosotros podemos darte agua para filtrar todo un hotel para filtrarte todo todo un pueblo porque así lo hemos hecho hemos trabajado mucho de la mano con asadas entonces podemos establecer que hay equipos para filtrar agua y remover el calcio que son los avisadores de agua entonces eso se puede ver desde forma residencial hasta gran escala también tenemos los sistemas de dosificación que son proporcionales a los consumos de los equipos o al consumo de agua que tenga cada uno de los clientes entre estos entran los de dosificación de cloro que muchos se utilizan para mantener un residual de desinfección en las líneas además también contamos con sistemas de desinfección por medio de luz ultravioleta para aquellos que no queremos cloro en el agua entonces está ese otro medio alternativo así como sistemas de ozono también algo que no es nuevo pero sí se está dando como tendencia en el país que son las tuberías las tuberías no tradicionales como el PVC sino también tubería flexible que se denomina PEX entonces este tipo de tuberías que en Estados Unidos el PVC para lo que es aplicaciones residenciales se está removiendo nosotros lo venimos implementando ya desde hace 8 o 10 años aquí en Costa Rica es una de las líneas que muy pocos conocen pero que están migrando por una razón de ahorro educación y también de cultura a este medio también entre las otras líneas tenemos filtros automáticos para ha sido un boom últimamente en la parte de los problemas de hierro que hay en el agua o los problemas de arsénico en las zonas de Guanacaste tenemos equipos para remover ese tipo de problemas y en casos más extremos incluso podemos agarrar a nivel de equipos agarrar agua salada y transformarla en agua dulce entonces tenemos equipos para desalinizar agua ok y tal vez Pablo ¿cuáles son los productos que más utilizan los chicos? ¿cuáles son los que más demandan? mira eso tiene que ver mucho con necesidad pero yo te voy a hablar no tanto de la necesidad sino de enfocándome en tu pregunta que básicamente te voy a hablar de dos ya hablamos de los dispensadores de agua que es un uso comercial pero resulta ser que ahora con este tema de la pandemia la gente nos conocía mucho por el dispensador de agua en oficina pero con todo este tema de teletrabajo esa persona que tomaba nuestra agua utilizada de nuestro servicio en la oficina ya le hace falta en la casa porque llega a la casa y toma la diferencia de su agua en la casa y siente como te digo la diferencia del agua de un dispensador que era purificada al instante entonces resulta ser que ahora nos piden sistemas para la cocina que se colocan bajo el fregadero y ese ha tenido un repunte muy importante en estos días puesto que es un producto que se adapta mucho a un bolsillo de promedio del tico ¿verdad? entonces y eso es algo que queremos como te dije al principio queremos que esto ya sea una experiencia familiar en donde la gente que nos conocía en oficinas tenga la hora la opción de tener su agua purificada en la casa entonces dos productos el dispensador de agua y los equipos bajo fregadero luego va un poco más allá hay gente que que nos dice mira ya no quiero solo agua bajo fregadero sino que la quiero en toda mi casa entonces poneme un sistema de purificación de agua para toda la casa en ese orden específico son los productos que más se utilizan o más estamos vendiendo ahora y y y con un efecto de pandemia también como no en donde básicamente la gente nos extraña en la oficina y quiere tenernos en la casa entonces respondiendo a tu pregunta esos dos productos equipos bajo fregadero que es una filtración total purificada el agua y el dispensador de agua que que también es otro producto que vamos a lanzar para que la gente lo tenga en la casa donde está presente la empresa acá en Costa Rica y también sé que tienen presencia también en Estados Unidos tal vez si nos cuente un poco sobre en qué puntos están si ahorita Juturna bueno como te dije al principio está ubicada en en bueno su su casa matriz en Santa Ana próximamente nos vamos a trasladar a a la zona de Coyol la zona industrial de Coyol vamos a generar y esto es noticia importante en estos tiempos más más empleo esa es esta es nuestra meta también Juturna tiene ubicación en Santa Ana tiene ubicación en Jacó tiene ubicación en en Guanacaste básicamente también tenemos una planta en en como se llama en Huachipelín de Escazú que es la división que se encarga Priscila que es los dispensadores de agua y también como bien lo dijiste en Estados Unidos propiamente en Atlanta en Greensburg en Atlanta ahí también estamos creciendo mucho hace poco salió una publicación en el periódico que vos representas y gracias a Dios también ahí estamos creciendo exponencialmente bueno Priscila cuéntenos ahora nos comentó un poco ahora sobre cómo han asumido esto de la pandemia pero cuáles son los retos que viene para la empresa ahora digamos post-COVID que esperamos que que en algún momento ya se llegue a un poco normalizar la situación cuáles son esas expectativas que tienen ustedes pues un poco de la mano verdad lo que les comentaba al inicio y seguir con la implementación de de estos nuevos procesos verdad lo que es el teletrabajo la virtualización de procesos y también como comentaba Pablo hemos cambiado un poquito verdad nuestra oferta de servicios según la necesidad de nuestros clientes entonces pues obviamente esto verdad varía mucho lo que es la operación el servicio la labor que nosotros ejecutamos entonces pues básicamente sería como seguir asumiendo esta parte verdad de de nuevos retos que se nos presentan debido a la pues a todos estos cambios digamos que hemos experimentado durante este año bueno muchísimas gracias por acompañarnos algún mensaje que nos quieran dar un mensaje final o algo que quieran abordar sí yo quisiera aportar algo con respecto a todo esto que hemos hablado y es un mensaje final que es decirle a los costarricenses que el agua cambia el agua no es la misma como la conocíamos hace muchos años y esto no significa esto no es algo malo esto es una adaptación que tenemos que aceptar en como lo dije al principio desde nuestros hogares y más allá Futurnia es una compañía que está muy interesada y nuestra meta es llegar a meternos en los hogares costarricenses porque de ahí sale todo lo demás entonces para nosotros es muy importante que Costa Rica nos conozca y posicionar nuestra marca más allá de de lo que es Futurnia y que se entienda que el agua es vital obviamente y por qué no hacerla más interesante transformándola y purificarla esto ya no es un lujo y eso es deja de ser un lujo a una necesidad verdad entonces con confianza a nosotros nos dirigimos a nuestros clientes y les decimos puertas abiertas para lo que necesiten con respecto al tema del agua somos en la mayoría de nuestros todos funcionarios colaboradores profesionales en lo que hacemos y bienvenidos para cualquier solución que le podamos dar al cliente bueno muchísimas gracias por acompañarnos y en la república punto net hay una nota sobre Futurna donde pueden conocer más detalles de la empresa muchísimas gracias a Danilo a Priscila y a Juan Pablo por acompañarnos y a ustedes seguidores de la república que tengan una linda tarde gracias gracias chau 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 Gracias.